El artista estaba muy afectado por la... Con el 3D, una película de miedo, queda mucho mejor que la extraterrestre. Pero es que ya nada más te oyes el título y dices, ¿para qué voy a ver esto? La casa asesina, ¿quién va a ser el asesino? Pues la casa. Mejor de extraterrestre. La extraterrestre ya se han pasado de moda. Nunca se puede pasar eso de moda. Mucho mejor extraterrestre. Tenéis que ver más satán. ¿Ves quién es? Si hasta él lo dice... Que no, hacerme caso, ¿vamos a ver la de la casa encantada? Yo digo que extraterrestre. Bueno, vale, pero después vemos la de la casa asesina. ¿Cómo va el horario? Una hora seis, seis media. Todo se puede mirar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.